Música Hola, este es un nuevo episodio de Cocina de Pompini y hoy vamos a aprender a hacer unas galletas de jengibre. La verdad que hacer esas galletas de jengibre para mi es algo muy feliz cada vez que es navidad. Porque yo me acuerdo haber hecho esas galletas hace 4 años. Bueno, voy a volver a hacer la receta, ahora es que he practicado un poco más. Y esta vez con mi estilo poniéndole un toquecito muy ideal. Así que comencemos con los ingredientes. Necesitamos 210 gramos de harina sin preparar, que viene siendo aproximadamente una taza y tres cuantos. Un tercio de taza de azúcar blanca o rubia. Bueno, un tercio de taza de azúcar. Un tercio de taza de azúcar. También, bueno, es un tercio de taza de azúcar, lo miden en gramos, como unos 70 gramos, 75 gramos. Necesitamos 70 gramos de mantequilla o margarina, si usas mantequilla es mejor. Dos tercios de manzana picada o este, eso fue una manzana mediana, dos tercios de manzana mediana picada. O pueden usar un tercio de manzana grande picada. Una yema de huevo. Usamos un huevo, pero también usamos una yema de huevo por separado. Porque la clara va a ser para, ya saben, el graseado que va a tener. Que próximamente ya los estaré enseñando con ustedes. Necesitamos, de ambas, tres cuartos de cucharadita de canela y de pion o jengibre polvo. Una punta de cucharada de carnazo de sodio y una pizca de sal. Ahora sí, ya se ha hecho un muy largo introducción y comencemos este video de una vez. Bien, aquí tenemos la mantequilla lista para la galleta. La desempacamos con cuidado. La vamos empacando. Y vamos quitando lo que tiene en el resto. Ya. Ya quitamos un poco de lo que había. Mezclamos con el azúcar. Y por último, y más importante, la yema de huevo. Mezclamos los tres ingredientes. Mezclamos los tres ingredientes. A estas galletas las vamos a tener que congelar. Bueno, no congelar, pero refrigerar hasta que alcancen su punto. Son galletas de jengibre. Vamos añadiendo los secos. Los secos los que hay en la incidencia. Por ejemplo, el dicamonato la sal y todo esto. Muy bien. Ya se ha añadido todo esto. Vamos a seguir mezclando. Lo que tenemos que hacer es cernir la harina. Como hay un colador, como hay un tamizador. Y aquí está. Cernimos la harina. Y listo, hemos añadido un poco de harina. Y vamos pasando, vamos despegando de las paredes. Y vamos a ir revolviendo esta mezcla. Y listo, vamos a ir a empezar. Pues vamos a ir a proceder. Chau. ¡Gracias! Aquí ya voy mezclando algunos ingredientes. Ya se está... Cansa, la verdad cansa se está, así está. Terminada ya más así Ya bien amasada Lo que vamos a agregar Son las manzanas Vamos a agregar las manzanas Y listo La empacamos en la bolsa Aquí empacamos Las galletas Y nos las mandamos a refrigerar Ahora con un rodillo vamos estirando la masa Estirándola a un grosor Indicado más o menos como las manzanas Este grosor debería ser Alrededor de unos De un centímetro Cerca de un centímetro Bueno Y después de Ambasar Cerca de un centímetro Más o menos Unos Dos milímetros Antes de un centímetro Vamos a meterlas al horno Por los dos de manzana Tuvieron que ser un poco gruesas Ahora las metemos al horno Y las metemos al horno En temperatura Ya hemos precalentado Antes hemos precalentado el horno 10 minutos a la máxima temperatura Y ahora las metemos al horno En temperatura de 660 grados Con calor arriba y abajo A 30 minutos Bien Después de haber empezado Vamos a echar Una taza Y un cuarto De azúcar impalpable Que viene siendo aproximadamente 120 gramos De esta Vamos echándola Ya Le echamos el azúcar impalpable Le echamos la clara de huevo Que le he dejado En temperatura ambiente Le echamos la clara de huevo Vamos mezclando ambos ingredientes Con una cuchara Y luego le echamos Medio jugo de limón Medio jugo de limón Voy a echarle medio jugo de limón Vamos a echarle Y Seguimos mezclando Y luego es turno De batirlo Con una batidora Listo Ahora lo batimos Con una batidora Más o menos A velocidad Media alta Por 4 minutos A velocidad media baja Por 6 minutos Así hacemos El icing Aquí en Cocina con Pierini Porque después Voy a presentar Mi sección Navidad con Pierini La cual Después presentaré Mi sección Navidad con Pierini La cual la hice antes Pero esta vez Quiero volver a rehacer Al parecer Voy a alejar un poco la mesa Así se bien Y no puedo Ahora tengo que hacerlo así Pero bueno Ya lo tengo listo Aquí tengo el icing Y Quedo bueno Para otras galletas Que vamos a decorar Estranjado Y luego Mezclamos un poco Y el icing Ha quedado Una consistencia Un poco Un poco Digamos Ha quedado Una consistencia Un poco líquida Si la quieren hacer firme Hagan con lo mismo Pero En vez de echar Una taza y cuarto Echen Una taza Tres cuartos O sea Casi dos tazas Dejúen impalpable Ahora vamos a ir Allendo las galletas Porque estas galletas No van a ir Con una bolsa Yo pensé Que iban a ir Con una manga Y al final de cuentas Solo es un baño Que la voy a hacer A las galletas Solo es un baño Ahí está La voy Adornando Con esos pinballs Y ahora Vamos decorando Los arbolitos Con el icing Aquí están Los arbolitos Ahora vamos a decorar Los arbolitos Con Estas Confituras Con estas Con estas Con estas Con estas Con estas Con estas Este Digamos Y si Se ve como Un árbol de Navidad Con mucha niña Ahora echamos Este y luego echamos otra luego otra aquí no, están viendo, están, 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 están sumergiendo mucho ahora que nos tenemos que estar sumergida luego aquí al medio una ya, ahora seguimos decorando más ya he decorado una, las grandes, las estrellas grandes van a ser decoradas con los sprinkles y una también pequeña las estrellas tipo Israel van a ser decoradas con los sprinkles este también va a ser decorado con los sprinkles pasamos muy bien, preguntamos son galletas que no son decoradas yo pensé que iba a decorarlas con un poco de pero al final de cuentas galletas narideñas las dejamos secar ahora, damos permiso otras galletas que vamos a decorar no me de las galletas que son de estrellas chiquitas estrellas medianas, chiquitas medianas son las cuales vamos a decorar y ahí está esta la decoramos con esta decoración chequen chequense que ya las galletas están quedando bien y ahora aquí también decoramos con lo mismo con cuidado con mucho cuidado y listo ahora las tenemos que dejar secar y ahora tenemos que dejar secar estas galletas la verdad que el icing bueno si tenían que hacer un icing y este tenía que tener usaban todo el medio de azúcar y limón bueno podrían usar una taza y media podrían usar una taza tres cuartos de azúcar impalpable yo hice el error de cometer cometer una taza y cuarto en realidad voy a usar una taza tres cuartos de azúcar impalpable una clara de huevo como siempre y un medio de azúcar y limón para hacerla más durita y más firme y si la quieren hacer de esa consistencia más este de esa consistencia más como digamos como esta una consistencia más más común pues hagan mi caso y usen una taza y cuarto de azúcar impalpable todos los días un limón y y una clara de huevo juro que les quedará bien pero igual si quieren hacerla más firme usen media taza más como les digo media taza más para hacerla más firme y nada espero que algún día regrese para disfrutar las galletas ya han quedado bueno bien volví y ahora tengo que probar una de las galletas bueno al inicio del video he grabado una parte en la que estuve comiéndola pues ya la comí es muy rica pero igual quiero demostrarles lo mucho que me gusta no 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 Se les nota el sabor La verdad que En estas galletas Me han sabido igual a una galleta de jengibre Que había comido el año pasado Ustedes acordarán de uno de los videos que hice De cocina de navidad con pirini En el cual Yo hice una casa de jengibre Esa galleta me dejé de la Australia Y bueno, ponerle mi casa de jengibre La verdad tengo que decirte es que Las galletas me gustaron mucho Que tenían muchas excedidas en el jengibre Pero estas tienen el punto ideal El punto ideal del jengibre El que debe de Una vez de jengibre exacto Bueno Ya me trajeron también Otras galletas de jengibre Pero esas no son australianas Como las del año pasado Bueno Voy a hacer otro episodio de navidad con pirini Una especial escocina con pirini Pero ahora con mucha mejor calidad Y mucho mejor sonido que el otro La verdad va a tener mucho mejor Y no va a estar tan este No va a sonar tan este No va a sonar tan casero Ni digamos tan feo Va a ser un video más sofisticado que voy a hacer Pronto Esperemos que algún día de estos nos suman Bueno Ahora si me lo vamos a despedir De este episodio de cocina convenida Chao No va a ser un video más